Buenas, soy Raid, así que tenemos con Dragon Ball Sinoversa, este vídeo me va a ofrecer la misión secundaria número 27 Estoy en nivel 80 aún, así que, pues nada, vamos a ver Nivel 27, ahí, misión 27, Guerreros Artificiales Esta misión se desbloquea, pues creo, creo que una vez te pasa en la saga de los androides, que es después de la saga de Cell Si es un poco raro, pero es así en este juego Y si no os aparece, que creo que sí, pues tenéis que pasar a misiones anteriores A ver, Guerreros Artificiales, derrotan a los androides número 17 y número 18 Y si derrotas a todos los Cellula Junior, pues tenéis la oportunidad de que te salga Cellula y 17 y 18 revidos, ¿no? Parece ser Sí, los derrotas y os habéis pasado la misión Vale, a ver, premios básicos, 3200 tenis como mínimo, mezcla cápsula grande Dispositivo mezcla difusión de alma, las almas Z nunca vendrán a un androide y ¡ah! es broma Son almas Z bastante buenas y... Y no las tengo, no las tengo, no me han salido Nunca habéis dado a un androide, creo que cada vez que te pegan ganas resistencia o algo así Y ya que es broma, te baja todas las estadísticas, pero al máximo, a 5 flechitas Pero una vez mueras, revives con toda la vida Después ya conseguimos el gorro de Dr. Guero, ropa de Dr. Guero, habilidad de espatada, libertad y bala rodante Pues... vamos a ello, vamos a ello Me dijeron que cogiera a Trunks, ¿no? Así que, vamos a ello Bueno, segundo intento, me eligió a este Trunks porque tiene una almaceta muy buena Que es la de tal vez Y vamos a tener que matar a los Cell Jr A ver Lo malo de este Trunks es que los ataques y combo, tío, son más mierda imposibles Bueno, de este Trunks y de cualquier Trunks, son los mismos ataques A ver ¿Habéis visto? El combo este, lo tira para abajo y ya está, ya se acaba ahí el combo, ya está Y ahí no le doy Venga, hombre ¿En serio no le doy ahí, tío? Vale, me he cargado uno, menos mal Con ataque definitivo Seguimos por el siguiente, venga Venga, tira para arriba otra vez Uh Creo que los Cell Jr me han salido una por el otro Así que de lujo, espero que no... En serio, tío O sea, ¿qué mierda es esta? De técnicas, tío Lo he enviado a más por saco O sea, es para meter la cúpula de calor, ya lo sé, pero Tengo que hacer los 20 golpes, a ver si me dejan A ver, ¿qué habilidades tiene esto? ¿Cortar para el diente? ¿Qué es eso? Y cortar diente Vale, son 6 golpes Que están bastante bien Pero a ver ¿Cago en todo, macho? Bueno, yo creo que he hecho los 20 golpes, ¿no? Pero bueno No me lo he corroborado con ataque definitivo Pero no pasa nada Venga, le tiramos esto Toda cara El señor me lo ha esquivado ¿Te has contado? Si esa técnica es Superior a cualquier otra, hombre A ver Uy, va, aquí me lo cargo O sea, si lo mantienes pegados veces ¿Cómo está el asunto este? No sé cómo está el asunto Pero bueno, a ver Como tenemos tiempo para conseguir rango Z Vamos a coger 5 objetos Que parece ser Que solo cae uno En esta zona Así que vámonos rápido Que hay que matar Vamos Hay que matar unos cuantos Bueno, en el primer intento He conseguido El alma de Esta ¿Cómo se llama? Este es el segundo intento No me acuerdo si lo he dicho He conseguido la alma de La de no No ser un androido O algo así Ahora no me acuerdo Como se llama Muy bien, muy bien Madre mía Madre mía Están tocando nariz Pero demasiado Es que la cámara, tío Cago en todo Se cubre, tío O sea, está pegando Se cubre justamente para Todo ya Madre que te parió 50 veces Sí, sí Una mierda A ver Joder, macho Qué pesados Bueno, y no le doy ahí Madre mía Voy a tener que coger Y enseñarle lo que Vale Joder, macho Es que estoy teniendo Más suerte en este combate Lo normal, eh Venga, que se levante ya Y que pille Me ha roto toda la defensa El cabrón A ver ¿Dónde está este? Hombre, ya, tío Te he tratado por saco Ahí estamos Yo creo que los 20 golpes Ya lo he hecho, eh Así que Quiero hacer Cortar los dientes, tío Me cago En todo Está tequito, ya Está tequito Está tequito, ya Me voy a cargar un poco Ahí, ahí Esta cámara Es la hostia Venga, vamos para allá Venga, y me esquiva Venga Venga, tira para arriba Vamos a atreverle Venga Venga LOL Y esto Si el otro no tiene resistencia Esto es una barbaridad, eh Vamos a cargar aquí Vamos a cargar aquí Que no quiero que se deteníe El Super Saiyan Venga, solevans Dar vuestro Poder Dame vuestro poder No El que tengo por aquí Venga, venga, venga Venga, que me lo cargo así Me lo cargo así Venga Ahí estamos Y vienen, y vienen De lujo Voy a cuidarme Mientras Y vamos a por célula Pero vamos A tope Si me deja, macho Pues si me deja Venga, venga Rápido, rápido Rápido Joder Es que no sé Parece que la CPU Tiene infinita resistencia Macho Yo es que flipo Ya, ya están spameando Yo no sé Cómo me han esquivado ahí Yo creo que solo Bueno, por lo menos Le he pegado Cago en la Pero cómo no le he dado ahí Cómo no le he dado ahí Es que yo flipo en colores ¿Dónde se va? Pues nada Me tengo que llevar A ver, me ataca a mí La tía esta o no Sí, me ataca a mí Sí, me ataca a mí Sí Venga, venga, venga Venga Venga, venga Que pille, que pille Tío, que estaba pillando Este tranquilamente Y vienen estos Unos normales Y da el día Bueno, para traer libertad Como habéis visto Es de C-17 No ¿Qué ha pasado ahí? Ah, vale, vale No ha pasado nada Se me ha quitado A ver, a ver, a ver ¿Qué está haciendo este? ¿Qué está haciendo este? Joder, macho Joder, macho La realización del juego Uf Me ponen los nervios En serio Vamos a hacer la intención Venga, claro que sí Venga, dale, dale, dale A ver Joder, macho O vienen todos a por mí O no vienen ninguno Yo es que flipo Flipo muchísimo Venga, ralentización Venga, venga, venga Claro, sí Venga, venga, venga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace La habilidad evasiva Si no le está pegando a ella? Venga Venga, dos Dos tíos con campo de fuerza Aquí, a tope Venga, venga Venga, dame, dame, dame Buah, tío No le he pillado En serio Bueno, bueno Qué mala suerte Estoy teniendo Tío, pero a ver Pero a ver Claro que sí Claro que sí Ahí esquiva Venga, hombre Claro, claro Le estoy pegando a él Y este es el campo Venga, venga A tope Ya están los dos muertos Ya me han tocado por mí A ver Fija un objetivo Ahí estamos ¿Dónde está el otro saiba, man? A ver, a ver A ver la cámara de mierda Que me está tocando las raíces, eh Tu padre Ahora me fija A ver Pero esto Esto qué mierda es ¿Dónde está la célula, tío? Ya estoy flipando Ya estoy flipando En el sonido Lo que digo No sé qué está pasando aquí ¿Dónde está? Célula, tío Cago en tu padre Pero 50 veces Tío Dejalo en paz ya Joder No me dejaron rematar la célula, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, a ver ¿Cómo te he dicho? ¿Sero, tío? ¿Qué mierda es esta? Fallo todos los golpes de mierda, macho Por culo ya Va tan lento el fuego Que me tarda en hacer los ataques, tío Tengo ya A ver Me voy a tener que transformar, tío Otra vez Y le das la parda A ver, a ver, a ver A ver si lo pillo ya de una vez Vale, uno menos Venga, ahora sí que sí Tú vas a pillar el primero, así te lo digo A ver ¿Y no lo pillo entero? Pues macho, qué mala suerte, eh Venga, venga, venga ¡Dame! ¡Ay, sí, ay, sí! Toma, vamos Me quiero coger, me quiero coger Salda ahí, salda ahí, salda ahí Bueno, bueno, bueno A ver Pero, tío No me ha dejado ni hacer el ataque evasivo Porque tenía puesto los objetos, tío Es que tócate los huevos No entiendo esa mierda, eh Buah Espérate, espérate Que me voy a videar Me te he escrito, hostias Fuera de aquí Joder, macho Es que A ver No estábamos Chaiva más de mierda, macho Vaya mierda de frenada ¿Qué hacen estos? Sí, claro, claro Falla esa Voy a curar ya de una vez A ver Que se había mantido ¿Dónde coño está? Este es aquí, hombre ¿No le he pillado? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, sí Cúbrete, cúbrete Si no, no le he pillado Venga, muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, ya O sea, tengo un minuto, eh Bueno, dos minutos tengo Dos minutos Dos minutos Para matar a esta Venga Venga, venga, venga No la matéis No la matéis O sea, no la matéis No lo sé No sé si la han matado Rango Z Da igual No pasa nada 12.000 de experiencia Misión muy exitosa Enemigos derrotados 5 derrotados 5 derrotados Con ataque definitivo Enemigos duros derrotados 10 impactos de habilidad especial 5 impactos con ataque definitivo Combo superior a 20 5 evasiones 3 lanzamientos exitosos 10 impactos de ataques Por la espalda 3 guardias sincronizadas Y 80% de salud restante Más daño infligido Más enemigos derrotados Y coput KO 0 Y 3 amigos reanimados Uy, ya está Que está el regenerativo Y no me dan nada más Y no me dan Nada más Antes me habían dado La de No puedes vencer a un androide No creo que se llama Ahora no me acuerdo O no vencerás a un androide O algo así Vamos a ver Que hace Porque ya os lo he dicho Pero más o menos Vamos a ver Si me da algo Mi maestro Ah, no No me da nada Porque está Con el simbolito ese A ver A ver Vamos a mirar primero Cómo se llama Porque no me acuerdo exactamente Nunca vecerás A un androide Y ag Es broma No la tengo La otra Sí Bala rodante ¿De quién era, tío? Bala rodante Será De 18 Porque No me suena De otros personajes A ver Nunca vecerás A un androide Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Por aquí No Nunca vecerás A un androide Del doctor Guero Equipar el alma Reduce algo El daño sufrido Y la resistencia Se carga más rápido Al recibir daño Vale Pues te quitan Un poco menos de vida Aparte Sube un poco la salud Y La resistencia Se carga más rápido Al recibir daño Está bien, está bien O sea, esta Almaceta Os la dan Una vez te pasas la misión Da igual que Que hagáis El evento Ese de que sale Célula O no O sea, si tenéis suerte Os la dan Cuando os pasa la misión No hace falta hacer lo demás Así que podéis repetirla Todas las veces que queráis Hasta que os salga Y de paso Pues Hacer eventos Y que os salgan también Lo otro Que era la de célula Que ahora no me acuerdo Como se llama Sí, ag Es broma Pues no la tengo esa, creo Creo que no la tengo Vamos a mirarlo Vamos a echar un vistazo Pero rápido Pero creo que no la tengo Ag es broma Ag, ag, ag Por aquí nada Por aquí menos Y no, no, no la tengo No No la tengo Pues bueno Aquí está Terminado este vídeo Sí Así que bueno Si os ha gustado Comentar lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego